¡Ya falta muy poquito para la gran celebrada! ¡Feliz aniversario a cada uno de ustedes! Muchísimas gracias a toda la familia, papá, mamá, niños jóvenes por estar este día aquí. De verdad, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón. Me encanta verlos sonrientes, felices, triunfadores y sobre todo con ganas de divertir. Pero yo quiero saber en Puente Piedra, Claudia, linda, ¿quién lleva los pantalones? ¡Por supuesto las mujeres! ¡No, hombres o las mujeres! ¡Las mujeres! No escuché, chicas, no escuché. ¿Quién lleva los pantalones? ¡Las mujeres! Es una obra que se escucha salgando. ¿Quién lleva los pantalones? ¡Las mujeres! ¡Dónde está el grito de la cinta! ¡Dónde está el silbido de los chicos! ¡Ay, no pasa nada! ¡El grito de la chica! ¡A ustedes, amigas peruanas! ¡Esta movida es con mucho amor y cariño! No, sin antes también, dar la bienvenida a una persona que gracias a él, un minutito simplemente, por eso, 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 hermosas palabras, para felicitarte que estés en frente de la movida y haciendo que este género maravilloso como en la cumbia y el proclor, pues tenga una tribuna para seguir exhibiendo. De verdad que, Claudia, muchas gracias, lo estás haciendo estupendamente. ¡Me encanta y me siento muy orgullosa de ti! ¡Un aplauso, Claudia, fuerte, que te escuches! ¡Es un lugar lindo y calentoso! Y ahora, en medio de esas dos rosas, invitaremos a esta culpable. La culpable es también en reunión. Y ha hecho posible que el día de hoy, acá en la Plaza de Armas, nos reunamos más de 50.000 personas. ¡Un fuerte aplauso, entonces, para el señor alcalde! ¡Esteba! ¡Buzón! ¡Adelante! ¡Verdad! ¡Adelante, señor alcalde! ¡Adelante, señor alcalde! ¡Bienvenido! ¡Venga, por aquí, Estevita! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¡Conciente y feliz de estar con ustedes! Y aquí estoy lejando con todo el pueblo que se quiera. Esto son hasta los seis años de la acción. ¡Y de esa manera estamos ya exactamente siendo las doce de la noche! ¡No se puede! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por esos 86 años de creación política! ¡Feliz aniversario, Fuente Tierra! 86 aniversarios no se cumplen de esa manera.